¿Qué tal amigos? Amigo Juan Tapia desde Cosmos saludándolos y mostrándoles este trabajo de esta Silverado 2008 que se le está instalando un lift kit de 3 pulgadas con sus rines 20 pulgadas de la marca Fuel ¿Te gustaría más información sobre cómo levantar tu camioneta con los mejores precios del valle y financiamiento? Por favor marcanos, el número está en la pantalla Aquí te esperamos, 33 Avenida y Ben Buren ¡Gracias!